Mi propuesta fue hacer una aplicación para hacer más accesibles los datos de tráfico del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento tiene unos conjuntos de datos muy extensos, muy potentes de tráfico, de intensidad de vehículos. Lo que pasa es que son tan grandes, tan potentes, que son muy difíciles de gestionar, si no se tienen los conocimientos, bueno, muchos conocimientos, amplios conocimientos informáticos. Entonces, con lo poquito que yo sabía y con la ayuda de más gente, hemos intentado hacerlo un poquito más accesible. No, ha sido una experiencia que ha estado muy bien. Lo único es, nos da un poco la idea de lo difícil que es a veces la distancia que hay entre la idea y llevar a cabo un proyecto, pues a veces nos parece más sencillo de lo que al final ha sido.